Explícame bien... Pará, espera un segundo. Explícame bien y explícame tranquila. Porque yo te escucho llegar acá con la voz de una piba que te acompaña. ¿Quién es que te acompaña? Una chica que me dijo que venía a traer empanadas acá. Tranquila. ¿Dónde te dijo eso? En la puerta de calle. ¿Y vos la dejaste entrar? Así nomás. Había otro que abrió la puerta que fue el que los dejó pasar a los dos. Otra, una chica. ¿Otra chica le abrió? Sí, una de acá, del edificio. Bueno, ¿y a dónde fue? Porque yo fui a ver... Mira, espera que hablo yo. Yo llego. Está esa chica en la puerta. Y hay un muchacho también con la bicicleta de... ¿Qué es eso? Que hacen reparto. Vienen, abren la puerta de calle... ¿Pero quién la abre? No sé quién abrió. En la bicicleta está el chico, no la chica. En la bicicleta está el chico nomás. Abren una que sale, abre la puerta, pasamos las dos. Y yo le digo... Al segundo D, por acá tenés que ir. No la vi. No sé para dónde miércoles tomó. Pero vos me dijiste que alguien te dijo que pidieron empanadas del segundo D y que vos le dijiste que vos vivís ahí. ¿Quién te dijo que pidieron empanadas para el segundo D? El que estaba en la puerta de calle. El chico. Sí. El chico o la chica, no sé. ¿Y se fueron los dos? Bueno, se fueron los dos. No entiendo que... Yo tampoco entiendo, porque como yo no estaba, lo único que sé... Esperá, si llega a pasar algo así, lo más lógico es que me preguntes por el portero si yo pedí empanadas. Porque si te están mintiendo, si te están mintiendo, tenés que saber si te están mintiendo. Pero no fui yo la que abrí la puerta. Vino una que salió y abrió la puerta y pasamos. Mucho peor. A mí me parece que la que abrió la puerta me parece que fue Andrea. Me parece, por el pelo y todo. No, no, no puedo asegurarlo. No sé, no sé. Bueno. Bueno, hoy vivo en... ¿Tú habías pedido empanadas? No, ¿cómo voy a pedir empanadas, abuela? Si no sé si vas a... ¿Cómo? La dimensión desconocida.